¿Las menores diagnosticadas de cáncer podrán ser mamás? Las chicas que deban someterse a un tratamiento de cáncer podrán asegurar su fertilidad gracias a una iniciativa del Hospital Materno Infantil Regional de Málaga. Método, Banco de Tejidos Ováricos Las menores podrán almacenar sus tejidos ováricos en un banco creado para ello. ¿Podrán ser madres sin problema? De esta manera, reservarán sus ovarios en estado óptimo y podrán asegurar su maternidad. ¡Gracias! ¡Gracias!